¿Qué es tu? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso de fichibo en las piernas? ¡Cállate! No tengo... ¡No! ¿Qué es lo que te apetece, me ha dado un montón de chico? ¿Élis? ¿Ya? Nadie te está mirando las piernas. ¿Pero está...? ¿Pero está...? ¿Él es la más que me está mirando? ¿Pero se lo hizo un pago? ¿Cómo le...? ¿Ya? 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 ¿Ya por chico? ¿Mirá eso? ¿Qué clase de voz? Espera, esperen cuando quieras, ¿sabes?